El bus de la conciliación ya llega a nuestro barrio para permitirnos encontrar conjuntamente con la personería, la Secretaría del Interior de Bucaramanga y los conciliadores en equidad, las más oportunas y efectivas soluciones a nuestros problemas. Aprender a convivir es una urgente necesidad en nuestros barrios, porque no puede ser la violencia, riñas y agresiones, los mecanismos para solucionar los problemas. Subámosle a la legalidad y al diálogo y bajémosle a la agresividad y el delito. Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría del Interior. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes. José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas les presenta Saludo Motero A todos nuestros televidentes que están conectados con nosotros Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Arranquemos de una porque tenemos bastante información Dados los resultados electorales Muy poco vamos a hablar de política Pero vamos a hablar ni de resultados electorales Porque ya todo y hasta yo estoy mamado de escuchar todo el día En todos los noticieros Política, política y política No, vamos de una vez Mire este accidente de tránsito por un abuelo imprudente Que en una bicicleta subió por la calle 56 Al llegar a la bomba de San Andresito a la isla Hizo el giro prohibido a la izquierda Y fuera de eso en contravía Un muchacho que venía en su moto Dos trabajadores de FAICO Por no arrollarlo Medio lo tocó pero por no arrollarlo Se fue contra el poste, contra el pavimento Y uno de ellos se fracturó la pierna ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Bien, ¿qué pasó? No, póngale cuidado que vamos bajando los dos Yo vengo con él Y vamos bajando los dos por la 56 ¿Y qué pasó? Bueno, vamos bajando los dos por la 56 Y un señor de la cicla va subiendo acá por la 56 Y se nos botó así ¿En contravía? En contravía Se nos botó en contravía así como para la isla Y yo alcancé a pasar Pero él venía por el carril derecho Y no alcanzó a pasar Porque el señor se le botó de frente ¿Y lo atropelló? Y lo atropelló, sí, claro ¿Qué le pasó al señor? No, el señor pues se lesionó Pues es que ayer no le pasó nada El que más le pasó fue el señor de la moto Que... O sea, que ayer lo hace... ¿Y el señor de la moto lo llevaron para la clínica? Sí señor, lo llevaron para la clínica ¿Usted sabe cómo se llama el señor de la moto? El señor de la moto se llama Andrés Contreras ¿Es compañero de usted? Sí, es compañero de trabajo de ahí de Paico ¿Y fue irresponsabilidad de la cicla? Sí, fue irresponsabilidad del señor de la cicla O sea, usted va la moto bajando por la 56 y él va subiendo Y él va subiendo por la... Y hace un giro prohibido a la izquierda en la bicicleta Hacia la izquierda, hacia la izquierda En contravía Y giro prohibido además Y giro prohibido Y, o sea, nos hace caer Bueno, eso pasó por la irresponsabilidad de un señor abuelo Ya es un cucho que debe ser responsable Que no es nacido así ayer ni antier Nació hace mucho rato Ya debe saber que es tener responsabilidad Que si él comete una imprudencia puede perjudicar a alguien O alguien lo puede perjudicar a él Pero ojo Para que los hijos estén pendientes de sus papás Porque ellos ya son como niños Y hay que advertirles Porque los viejos son necios Entonces hay que estar pendientes de ellos Pila, porque si no nos van a seguir perjudicando Saludos Para Octavio Paredes Que está sintonizándonos a esta hora A mi cuñada le robaron la moto ayer Afuera del edificio donde yo vivo Y todo que he grabado en cámara Pero no sabemos cómo bajar el video Para que de pronto nos ayude Con todo lo grabado Claro, ahí los amigos de la Sijín Y con mucho gusto también hágame llegar el video Que lo pasamos Elna Marisol González Cárdenas Cárdenas, perdón, dice ¿Qué tal José? Mira esto Un agente de tránsito de Cali Que no haya cómo morder al motociclista Raúl Kass Dice Que él consiguió bastante votos Por los candidatos que llevábamos Lo importante es que comenzamos por algo Igual lo estamos apoyando siempre Gracias Saludos para Leidy Ramírez Que también nos está sintonizando Brigid Yurley Sarmiento Que también nos apoyó fuerte Con los candidatos que llevábamos Encontraron la placa Mire, por favor Alguna persona que sepa Que nadie haya perdido la placa Encontraron esta placa De una moto Ah no, esto es de un taxi XLW 47C No, perdón Esto es de una moto Atención XLW 47C La persona que la haya perdido Por favor llame al 311 811 7880 Repito La placa de una moto XLW 47C Quien la haya perdido Por favor llame a esta persona Que la encontró 311-811-7880 Si quiere darle gratificación Le da Pero no es una exigencia Porque hoy día Es un delito Pedir gratificación ¿No? Para Saludo para mi amigo Julio Miranda El médico que está en San Juan de Colón En el estado Táchira Que siempre ha estado Sintonizándonos A Naydudo Espina En Barquisimeto A Rafael Enrique Ramos Que siempre está Sintonizándonos Que dice José A veces grabo videos En las que él de Bucaramanga Usted y yo Y yo ya nos conocemos Ah bueno, listo Que con mucho gusto Que lo llame Y estamos pendientes Claro que sí Mi amigo Rafael Enrique Ramos También para Rafael Caricatura Valdivieso Para André Puerta Para Don Bernardo Pérez De Club Pulsar Lubín Galán Y todas las personas Que nos colaboraron fuerte Patricia Monroy Rojas Que también ha estado Con nosotros siempre Que quiere invitarnos A Charalá También para Maen Yuala Jiménez No sé Rafael Enrique Ramos Allá lo dijimos ¿No? Para Cristian Roa Yurley Árvales Berger Que también puso bastantes Romel Soto Serrano Freddy Torres Angie Estefanía Blanco Que también La Pais Que está hermosa La Paisita También nos está sintonizando Dice Viviana Medina Pico Muchos televidentes Que siempre están con nosotros Seguimos 40 kilos de marihuana Le incautó la policía A unos desechables A unos ñeros en el norte 40 kilos Pero eso no era En cualquier ñeros Habían abandonado La marihuana En una zona boscosa En el norte de Bucaramanga Eso es de toda una organización Que pesa Que tiene carros Que tiene motos Y tiene bastante gente Que les Les trabaja Pero la policía Tenía la información Y le cayó A donde estaban Los 40 kilos de marihuana No hubo capturados La acción Se desarrolló Cuando a través De una llamada Se reportó A la policía Que dos sujetos Portaban la droga Sin embargo Al notar la presencia De los uniformados Los hombres Huyeron del lugar Logra incautar 40 kilos de marihuana Que estaban Dentro de un costal Y que eran Llevados por dos personas Que estaban En un sector Del norte de la ciudad En una reserva forestal Y al ver La presencia De la policía Huyen del lugar Y pues Dejan abandonados Estos estupefacientes Los 40 kilos De marihuana Al parecer Serían comercializados En la zona Norte de Bucaramanga Donde serían Distribuidos En casas Dedicadas a la venta Alucinógenos Resultados Que son importantes En la lucha Contra el microtráfico Y contra el microtráfico Y sobre todo En la prevención Que debemos hacer También Para el consumo De droga En toda la ciudad La policía Anunció Que continuará Fortaleciendo Las acciones Contra el tráfico De estupefacientes En especial En el norte De la ciudad Donde se registra El mayor consumo En lo que ocurrió El año Ya se ha logrado La incautación De 190 kilos De alucinógenos Excelente trabajo Que hace la policía Felicitaciones Y también Felicitaciones A los vecinos De los barrios Que colaboran Con la información De los ratas De los jíbaros Porque cuando usted Permite que haya De este tipo De elementos O tipo De delincuentes Y de marihuana En su barrio ¿Usted qué pasa? Fácilmente En cualquier momento Se pueden agarrar A plomo Y le dan Pegan un tiro A ustedes Lo dejan cuadraplejo Con una silla de ruedas Y le pegan en la columna O le pegan un tiro A su hijo O a su esposo O a algún familiar Entonces Es mejor que denuncien No se queden callados Saludos en el barrio La Victoria Para Nelson Sescún Y su señora Jacqueline Londoño A los amigos De Calzado Joan Spor En el barrio San Miguel Bernardo Florian El papá De mi amigo Andrés Que está sintonizándonos Su esposa Luz Estela Gómez Bueno Saludos para todos Todos ellos Unos grandes amigos Yo voy a lavar la moto En Mortortec Bay Mortortec Bay Le da una tarjeta Como esta Que dice Cliente especial Y por cada 10 lavadas Le dan una lavada gratis Aprovechen Mortortec Bay Calle 48 1859 Saludos para don Carlos Para Ricardo Y toda la familia Ramírez Que siempre Nos está viendo En todas partes Seguimos Promoción De Calzado Paradiso ¿En dónde? Aquí en la calle 20 Entre carreras 21 y 22 Este es Calzado Paradiso Un sitio elegante En donde usted puede Pueden vender Pueden Perdón Y vender No Ir a comprar Esta es la calle 20 Subiendo Entonces como a las 8 de la noche Ya iban a cerrar el almacén Aprovechemos Gravemos Calzado Paradiso Miren la cantidad La cantidad de zapatos Para damas Los últimos zapatos Que se están usando Con esos leggies Que vienen casi que del mismo color Tigre Color Leopardo Color cebra Y todo Calzado desde 50 mil pesos En Calzado Paradiso Miren Estos son los zapatos De 50 mil pesos Que normalmente usted los consigue En Calzado Paradiso En 120 mil pesos Hoy si usted va A 50 mil pesos Todos estos zapatos En Calzado Paradiso Calzado de Reina Los que le ponen Los zapatos A las candidatas Al reinado nacional De belleza Y estas son las nuevas Tendencias de calzado Lo último en calzado Que usted puede adquirir En Calzado Paradiso Calle 20 Carreras 21 y 22 Don Germán Pinzón Y Doña Luz Marina Mi amigo el Che Más conocido Aquí usted puede encontrar Lindas chicas Que los atienden Los reciben Hasta las 8 de la noche Estos son los zapatos Color plata Que se están usando Especialmente para las fiestas Aquí está mi amigo Oscar Y aquí están Los zapatos De última tendencia Miren los diseños Espectaculares Diseños exclusivos Para Reina Que es usted Una mujer bonita Una ama de casa Una señora Una estudiante Que quiera ir a una fiesta Miren esos zapatos Tan espectaculares Ahora hay zapatos De 3 pares Por 100 mil pesos Estos son los zapatos 3 pares Por 100 mil pesos Que usted puede adquirir En Calzado Paradiso Calzado De Reinas Repito Calle 20 Carreras 21 y 22 Subiendo a mano izquierda A mitad de cuadra Está Calzado Paradiso No pregunte Ninguna otra parte Porque aquí es donde Le dan 3 pares De zapatos Por 100 mil pesos Prácticamente le salen A 33 mil pesos Cada par Y mire Zapatos Muy elegantes Que usted En los almacenes Grandes Finos O aquí mismo Usted los consigue Antes En 120 mil pesos Ahora están Cada uno Ahora están 3 zapatos Por solo 100 mil pesos Aproveche estas promociones En Calzado Paradiso Miren esos zapatos negros Con punteras Con taches Hermosísimos Y estos naranjas Que tal 3 pares Por 100 mil pesos De Angélica Cómprenlos Las ofertas Son para pagos En efectivo Únicamente En Calzado Paradiso El Calzado de Reinas De estos también Están en promoción Estos zapatos En Calzado Paradiso Miren De todos los colores Azul rey Colores modernos De los que se están Utilizando En las Para las diferentes Fiestas Los tonos verdes Los tonos plateados Yo no sé mucho De esta vaina De belleza Ni de moda Pero si lo saben Los expertos De Calzado Paradiso Por eso vaya Asesórese Y cualquiera Que a usted le guste Pues por favor Vaya a Calzado Paradiso Porque así usted Puede obtener Zapatos En promoción Miren estos zapatos Tan hermosos Tan espectaculares Los que se están usando Además Donde usted los consigue Así hermosos Pues solamente En Calzado Paradiso Claro que estos zapatos También están en promoción Los que no están En promoción Son los de la nueva Los de la nueva tendencia No los Las últimas tendencias Pero mire Estos zapatos También están en promoción Tonos rojos Tonos fuertes Que está sintonizándonos En los televidentes Pueden adquirir Digan que va de parte De impacto Eso sí Si usted no dice Que va de parte De José Velázquez No le dan los descuentos Especiales Además de las ofertas Que tal estas bellezas De zapatos Para que Juan Se los regale a su esposa Y no la ponga a caminar En chancletas En fin Es importante que usted En Calzado Paradiso Le compre El regalo especial Si usted no ha comprado El detalle del Día de la Mujer Comprele un bolso De cualquier tono De estos Vea Bolsos con el 50% De descuento Mire este bolso blanco Tan espectacular Para regalarle A la mamita No tiene que ser Especialmente el Día de la Madre Sino el Día de la Mujer Para el ser más bello Que Dios nos dio La mujer En Calzado Paradiso El Calzado de Reinas Que está ubicado En la calle 20 Número 2148 En el barrio Paraíso Don Germán Pinzón El manager Del barrio San Francisco Disculpe Germán Pinzón De Calzado Paradiso Sí señora En la calle 21 Carreras Calle 20 Carreras 21 Y 22 Vamos a saludar A esta hora A los amigos De Bracho Autos Que siempre nos está viendo Pedrito Para que le compre A las muchachas A su esposa Y también a sus compañeras De trabajo Con todas las comisiones Que se gana Vendiendo taxis A la lata En Bracho Autos ¿Por qué en Bracho Autos? Porque es que en Bracho Autos Usted consigue Las facilidades Para el crédito Le entregan un taxi Con una buena Pignoración Usted tiene una casa Tiene un apartamento Que le vale 100 o 120 millones Entonces ¿Por qué no lo ignora? ¿O por qué no compra un taxi? Y El taxi le da 1.800.000 diarios Si usted rienda Esa casa O ese apartamento De 120 millones En estrato 3 o 2 O 4 Bueno 2 o 3 Nada más Le vale La módica Le pagan Lo único que le pagan De riendo Sería 300.000 pesos ¿Cierto? Lo máximo Y en cambio El taxi le da 1.800.000 pesos Mensuales libres A mí me da eso Los taxis Entonces si usted No aprovecha eso Es porque usted No hace cuentas No hace negocio Y siempre quiere vivir Arruinado Por eso Vaya a Bracho Autos Carrera 21 calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Saludos para mi amigo Pedro Castellanos Para Luis Greco Saludo a Motero Que están en la sintonía También Para Pedro Nel Banegas A las nenas de Finago La financiera De Bracho Autos Para Daisy Para Liliana Cárdenas Para Zayda Para Camila Para el alistador El mono Yavir Que nos está sintonizando Blanca Dos personas Cinco muchachos Que al parecer Estaban en un paseo Fueron asesinados Su familia dice Que no son delincuentes ¿Dónde los mataron? Al parecer Los mataron En territorio venezolano Y los enterraron Al otro lado Del río Táchina En la frontera Con Cúcuta ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dice la familia? ¿A qué horas? Llegó Dijo que Él llegó el sábado En la mañana Le tocó pasar Toda la noche En Careta Por allá en el monte Y él es soldado Un soldado Creo que está recién Salido Y las técnicas Que le enseñaron Para escaparse Escabullirse Las utilizó Y le funcionaron Él nos dijo Que las había utilizado Y le funcionaron Porque como usted puede Saber Está ahí Se fueron para el río De paseo Iban a ir varios Los otros niños No llegaron Entonces ellos Se fueron de primeras Pero todos eran estudiantes Unos trabajaban Había uno que estaba Metiendo papeles Para limpiar Imagínense Para meter papeles Para limpiar Tienen que ser niños De buena familia También delegamos Con uno de los tíos Quien prácticamente Nos dio detalles Y prácticamente Es aterrador ¿Cómo fue que Hallaron Estas fosas? Inclusive yo Estapé una poza Cuando yo estapé Encontré la mano De un tipo ahí Pero entonces Me llamaron Unos amigos Que venga Para que mire Si este es su sobrino Y cuando yo lo vi Ya lo conocí Por la pantaloneta Y empezamos a taparlo Y ya ahí En esa poza Conseguimos dos Que eran de aquí Que nosotros andamos buscando Nos fuimos Hacia otro lado Y allá Conseguimos otra poza Y ya conseguimos otro Conocido también De los mismos grupos Y ya allá Tenían tres Integrados allá Entonces empezamos a sacarlos Y llamamos a la guardia Venezolana Para que quisieran hacer Un levantamiento Legalmente Como es Porque uno piensa Que después Pueden el gobierno Darle un apoyo Y en ningún momento Llegó nadie Según las características Eso es lo que dicen Los familiares Que no eran delincuentes Y entre ellos Había un muchacho Que recién había prestado Servicio militar Y que se les escabulló Que es el único testigo De esos cinco asesinatos Que según dijo El alcalde de Ureña No los mataron En Venezuela Pero sí Según dicen los familiares Los mataron en Venezuela Y los enterraron Al otro lado del río En Colombia Eso dice la información Saludos Para Yurley Árvales Berquel Para Diofanor Para Doña Clotilde Que en el barrio comunero Siempre están sintonizándonos Y nos ayudaron bastante En las elecciones Gracias Para Óscar Maldonado También que nos sintonizó Y está pendiente Toño Mis Tan Lozada Gaby DJ Gaby Sierra Bien Gaby De Club Pulsar Quirón Elisita Martínez Wilfer Pimiento Presidente del Club FZ A Verdolaga Camargo A Yolanda Lear Ortiz A Laurita Castañeda Aldana Y a su papito Pedro Castañeda Y su mamita Y sus hermanas A Milton Yacine Méndez Patiño Eri Pereira En Cúcuta Han Erlache A Sandra Duarte Adelina Sandoval Leonardo Plata José Miguel Dueñas Menorcito Gómez Lapupi Romero John Luna John Luna Todos los que nos colaboraron En las elecciones El pasado domingo Bendito sea Dios Porque los resultados Fueron favorables Gracias a Dios No salió el enemigo De los motociclistas Honorio El que era Alcalde de Bucaramanga Y que luego Algunos motociclistas Votaron por él En las anteriores En estas elecciones Nada ¿Quién es? Sí Están en los firmas Quemadura Las arrechas Mano Como decimos En Santander Saludos a esta hora También para los amigos De Alma Rock Aerografía Calcomanías Para Daniel Daniel García Ellos están ubicados En la carrera 18, 50, 17 Allá donde le hacen Aerografía a la moto Y además donde le ponen Calcomanías Daniel Saludo motero Para usted mi hermano Para todos sus muchachos También para los amigos De Jamie Motos Necesita cambiar El aceite de su moto Ahora ahora mismo Cambio gratis Dice Leonel Murillo Jamie Motos Ahí mismo en la carrera 18 Con calle 50 Diagonal A la esquina De Milton Motos A mi amigo Germán Pinzón De Calzado Paraíso Y no se le olvide De lavar la moto Donde yo lavo Todas las motos Y me las ponen perfectas Mi amigo Carlos Ramírez De Motor 3 Bike Calle 48 Carreras 18 Y 19 En la Concordia Al lado del sector De las motos Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Mire que delicia Lo que disfrutó La gente el pasado sábado Aquí en Carbon y Leña Este es Carbon y Leña Carbon y Leña En el parque Turbay Muchas familias La mayoría de ellos Todos televidentes De impacto Para que usted vea Que la publicidad Que ustedes hacen En impacto Es muy favorable Recomendados del día Yo quiero que me lo congele A ver si alcanzo A leerlos Huesos de marrano De kilo Vea En cuanto 18 mil pesos Congélemelo ahí Pausa 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 Eh Eh Como es Picada típica llanera Para 3 personas 35 mil pesos Cazuela de frijoles Déjelo bajar Un poquitico más Cazuela de frijoles 18 mil 500 pesos Si déjelo bajar Déjelo correr Ah bueno La picada La llanera Tiene carne de res A la llanera Cerdo a la llanera Tiene chorizo Pierna perril De pollo Sobre barriga Papa Arepa Y yuca Que cantidad de gente Vea un sitio agradable Bonito Tipo campestre En el centro de la ciudad Con una especial atención De estas personas Que son especializados En el tema de asado Mire Congélemelo ahí Congélemelo No un poquitico atrás Pare ahí Y déle pausa O déle Regréselo un poquitico Con el cursor Para que usted vea La cabina Donde se asa Más atrás Más atrás Vea No es Como cuando usted va a comer Llanera en cualquier parte No Que la carne de la llanera Está encima de las moscas No mire Ahí a la derecha Vea Es una cabina Mire abajo la llama Ah Además se concentra más El sabor de la leña Del carbón Y además que Pues se concentra el sabor De la carne Y Usted puede Con toda tranquilidad Mire este muchacho Con tapabocas y todo Vea Excelente atención Esa es La picada Típica llanera Que se hace Los sábados Domingos Y festivos En Carbón y Leña Parque Turbay Carrera 27 Calle 50 Ahí vea Como está disfrutando Este muchacho Con una deliciosa Granizada de maracuyá Delicia no 35 mil pesos La picada típica llanera Como les decía La cazuela de fríjoles 18 mil 500 Con un chicharrón Super carnudo Delicioso Y también Aquí hay carne oreada 17 mil 500 Eso fue lo que yo me comí Una deliciosa Y espectacular Carne oreada Aquí en Carbón y Leña En el Parque Turbay Carrera 27 Calle 50 Muchas personas Familia La gente Es tan rico que vea Estas señoras Arrugaban la casa Y esperando Que se ocuparan una mesa Porque llegaron ya casi Sobre las 2 de la tarde Vea este pedazote De carne oreada Ah Que delicia No se le hace agua a la boca Vea No y lo más rico Es como yo la sentí El sabor El sabor Claro Es que se le hace agua a uno la boca A mi esta hora también Yo me la comí Y se me hace agua a la boca Usted también Que más mi señora Televidente de impacto Toda esta familia Boris Buena atención La gente espera tranquilamente Otras Toda esta familia Que está en esta mesa Son televidente de impacto Vean ustedes allí Son fanáticos del programa Siempre ven Mi familia Alex Gómez Jenny Y mis sobrinitos Que también están Ahí felices de la vida Disfrutando Otra familia Que está comiendo Solo hamburguesas Estos que son televidentes A ver hermano Saludo motero Pasó Estas nenas comiendo Hamburguesa A mediodía Vea Que delicia Que para que más Carne Hamburguesa de la casa Vea Doble Doble huevito De codorniz Carne Que tal mi amigo Saludo motero Claro Esos son mis televidentes De impacto El defensor De los motociclistas Ellos A ver Y les digo Quienes estuvieron allá En el barrio La Cumbre Un niño de 7 años Sebastián También estuvo Pablo Amado Alba Lucía Amaya Sus papitos Luz Ángel Amado Y Juan Pablo Sus hermanos En la esperanza Dos Delci Pinzón Y Mariela Ortiz Que también estaban allí Claro que sí Unos amigos Del barrio Bangón Que ya los saludamos Al señor Que antes nos saludó Anteriormente El señor De Perito Blanco El señor Alfredo Morales Su señora Socorro A Paricio Al señor Edgar Alfredo A María A Sandra A sus hijos Vea Que delicia Delicioso Esas choricitos Asándose Esa carnecita Que tal Esos sabores Ese humo Le dan ganas Uno de aspirarlo Vea Y pechuga La plancha De todo En asados Al carbón Todo es de carbón En carbón y leña En el parque Turbay Saludos también Para los amigos Que nos ven En el barrio Fonso López Elizabeth Rodríguez Y Luis Jerez Y Johan Suárez Una pausa Y después de la pausa Le voy a mostrar Por qué mandaron A la cárcel A la directora regional Del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Cómo fueron capturados Unos ladrones Un ladrón de celular Y otro en el norte Que le robó el bolso A una muchacha Además Dos tipos Que cada uno Iba armado Con un revólver Para que si usted sabe O los ha visto O usted ha sido víctima De ellos Los denuncien Porque los cogieron Además Para que los metan Por hurto Agravados y calificados Y los atracaron a usted Porque son reconocidos Atracadores Y por porte ilegal De armas de fuego En Puerto Viches El alcalde Germán Durán Mi amigo Con el Ministerio de Agricultura Van a comprarle Las fincas grandes Las extensiones A grandes empresas Pagricultoras Para luego Dividirla en pequeñas Fincas de 10 hectáreas Para que los campesinos Que están Sufriendo Por la pudrición Del cogollo de la palma Pues desarrollen Otros proyectos productivos Después de la pausa Donde usted Es el protagonista Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 La esquina de los taxis En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor Hamburguesa al Carbón Diagonal A la Iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al Carbón Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el Grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el Grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo 0 kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Siempre en familia Carfrisan Todos disfrutan Carfrisan Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz En todo momento Carfrisan Rico si fresco Carfrisan Disfrutamos Carfrisan El mejor sabor en carnes frías Carfrisan Lo mejor es Carfrisan Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carfrisan Lo mejor es Carfrisan For Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta For Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar For Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 con calle 32 esquina Parque de los niños Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludo Motero Yo no sé que esta cámara como que está cantando mejor la señal Me encanta más la imagen que tiene Más que las anteriores, ¿no? Estamos mejor Saludos para un señor que dice José, ¿cómo hacemos? ¿Pago o no pago la valorización? Porque yo no sé cómo es esa vaina del cómodo Y yo tengo que pagar muchísima plata Saludos Don Pablo Velázquez En el barrio Comuneros Usted que es fiel televidente de Impacto Yo no sé asesorarlo Yo no sé decirle Y además me prohibieron que lo diga por aquí Pero un señor amigo mío que se llama Ramiro Vázquez Si se lo puede decir Envíele un correo al señor Ramiro Vázquez O si no venga yo le doy el número telefónico de don Ramiro Para que ustedes puedan decir Puedan preguntarle a don Ramiro Bueno, don Ramiro, ¿qué hacemos? ¿Pagamos o no pagamos valorización? ¿Firmamos o no firmamos la revocatoria del alcalde de Bucaramanga? Entonces yo le voy a dar el nombre del señor Ramiro Vázquez Don Ramiro Vázquez El teléfono es 316 Apúntenlo 503-2241 Repito 316-503-2241 Dígale que dé parte de José Velázquez Que los asesore Que si deben o no deben pagar valorización Porque ellos sí saben toda la verdad ¿Por qué van a meter a la cárcel A la directora del Bienestar Familiar Verónica Rincón? La que fue instaurada por la madre de una menor de 3 años Contra la caja de compensación familiar En la que se pedía Se comprobara que a su hija Le había sido vulnerado el derecho a la educación Y retirada del programa FONIñez Luego de que el Instituto de Bienestar Familiar Regional Santander Le pidiera este predio En el que funcionaba el jardín infantil Duendecillos en Girón Héctor Núñez Abuelo de la menor Explicó el proceso Se terminó el contrato con Cajazán Y entonces solicitaron el inmueble En vista de eso Cajazán Dijo no puedo seguir más con el programa FONIñez Sin embargo El juzgado segundo penal municipal Falló en contra de la directora del ICBF Ruth Baca Y al ver que el Bienestar Familiar No le daba cumplimiento a la orden del juzgado Que era Instruir a mi hija Llevarla, incluirla en un programa Donde le administraran la educación Ante el desacato La familia de la menor Instauró un incidente de desacato Ante el cual El resuelve del juzgado Fue el siguiente Imponer como sanción A la señora Ruth Hortencia Baca Lobo Directora del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF Regional Santander Con arresto inconmutable De 10 días Y multa de 10 salarios mínimos legales Mensuales vigentes Aun cuando la caja de compensación Habilitó otro lugar Para que los pequeños No quedaran sin estudio De los 150 Solo 75 Están recibiendo clases Lo cierto es que nosotros Estábamos esperando A que nos dieran Nos ampararan el derecho A la educación de mi nieta Que hasta la presente No está estudiando Oriente Noticias Buscó comunicación Con la directora del ICBF Pero hasta el momento No ha sido posible Apareció la señora Ellos están ocupados siempre Cuando es el momento De responder Típico de los funcionarios públicos Por Dios Saludos Para los amigos De la iglesia ¿Cómo se llama la iglesia? La iglesia se llama Ciudad del Reino Es una iglesia cristiana Trinitaria Creen en el Padre, Hijo Y Espíritu Santo O sea Una iglesia de sana doctrina Por eso Usted Mire De pronto usted Que cree perfecto Pero usted no sabe Que problemas tiene con su esposa Usted cree que porque su esposa No dice nada Su matrimonio está marchando bien Pero algún día Va a explotar Y usted se va a sentir solo Porque su mujer Lo puede dejar Lo puede abandonar Con sus hijos Porque ella se cansa De la indiferencia suya Ella se puede cansar De Las mujeres son muy sensibles Y hay que tratarlas bien De pronto usted cansa De que usted sea indiferente Con ellas Así que no tenga malas palabras De pronto usted Usa malas palabras también De pronto usted Es el papá Que trabaja como una mula Y cree que porque trabaja Y da todo para casa Que con eso es suficiente Pero no le da amor A su esposa No le da atención No le dice Que bonita estás Ni nada de esas cosas O Usted de pronto Es un esposo Que está cansado también De la indiferencia De su esposa Está cansado De la desobediencia De sus hijos Mire Yo le recomiendo Que asistan A un buen seminario Que se va a realizar Este viernes En la iglesia Ciudad del Reino El pastor Julio Rojas Y el pastor Juan Carlos Y a Mónica Callejas Más adelante Vamos a tratar De pasarle el promo Pero si no Lo pasamos mañana Pero es importante Que usted se inscriba Mañana le vamos a dar La información Para que usted Así no tenga problemas Pero asista a este seminario Porque es para evitarle Los problemas O para identificarle Aquellas cositas Que usted cree Que está bien Pero que pronto Le pueden estar fallando Y le pueden dar Un totazo en la cara ¿Qué tal estas bellezas? Un ladrón de celulares Se había acabado De robar una china Y tenga Lo cogió la policía Otro sujeto Que había acabado De robarle un bolso En una moto A otra muchacha También la policía Les cayó de una Y otros dos tipos Que fueron capturados En diferentes partes Con dos revólveres Calibre 38 Revólveres bonitos Hermosos Pero eran atracadores Son atracadores Los tipos Miren las cuatro ratas Estas que le voy a pasar Para que si usted Ha sido víctima De alguno de ellos Píllelos bien Así no se ven bien De frente Pero usted más o menos Lo reconoce Y vaya esta hora El denuncio De la policía Diga que la noticia Que pasaron En el programa Impacto De José Velásquez Usted quiere poner El denuncio ¿Qué pasó William? Hábleme Los dos primeros capturados Están relacionados Con el hurto De dos mujeres Hay quienes Hechos diferentes Le robaron un celular Y 350 mil pesos En efectivo A un sujeto Quien intimidó De un estudiante Que sale De su centro educativo Este sujeto Le había hurtado Su celular Se recupera el celular Y se le da la tranquilidad A la joven De que su equipo celular Sea devuelto Igualmente Otro delincuente En la zona norte De la ciudad Aprovecha La situación De que Va una dama Por la calle Con su bolso Le hurta el bolso Donde se encuentran Elementos De propiedad Dinero En efectivo Y así mismo Es que ese clamor Ciudadano Hace De que la policía Intervenga Y proceda A la captura De este ciudadano Las demás capturas Fueron por Porte Ilegal De Armas de Fuego Con la particularidad De que los sujetos Portaban revólveres Calibres 38 milímetros Donde se lleva a cabo La incautación De dos revólveres Calibres 38 Con su respectiva munición De ciudadanos Que se encontraban Portándolos ilegalmente Y de los cuales Se presume Y muy posiblemente Estarían dedicados A situaciones De hurto Estas acciones Buscan mejorar La seguridad En la zona norte Donde al comienzo Del año Se han registrado La mayor cantidad De delitos En especial homicidios Bueno Increíble Pero así es Hay que ir A poner afuera De circulación Esas ratas ¿Dónde vamos A comer pollo Cuando usted tiene ganas De comer pollo ¿A dónde va? Yo voy Aquí a este sitio Mírelo Este se llama La esquina del sabor Pollo al carbón Y al abroste Oiga Qué delicia A mí me gusta El pollo asado Bien bien rico Pero las alitas Wow Yo soy feliz Comiendo alitas de pollo Con miel O alitas de pollo Al abroste también Que lo consiguen Ahí en el Boulevard Bolívar En el barrio San Francisco Con carrera 24 La esquina del sabor Espectacular Delicioso Pollo al abroste Y pollo asado Como les digo Boulevard Santander Está bajando Hacia San Francisco Del mesón de los Búcaros Y ahí está La esquina del sabor Pollo Delicioso Atendido por sus propietarios Por supuesto Pollo Asado 21 mil pesos Pollo al abroste 21 mil pesos Un cuarto 5 mil 500 Y medio pollo 11 mil pesos La porción de papa La francesa 2 mil 500 Domicilios Párelo ahí Párelo ahí Solamente es Al número celular El número fijo Ya no sirve 316 724 3068 Repito 316 724 3068 Para que pidiera Domicilios Déjelo correr Aquí En pollo La esquina del sabor Como les dije Boulevard Bolívar Bajando Hacia San Francisco Hacia la glorieta Del parque Con carrera 24 Gran El gran combo Bueno ¿Cuál es el gran combo? Un pollo Más papa Más sopa Más ají Más yuca Por 17 mil pesos Fuera de eso Le echan maduro Y una gaseosa Litrón Entonces aproveche Pollo al carbón 15 mil pesos Medio pollo 8 mil Más papa Más plátano Más ají Delicioso A ver Muéstrame un pedacito De pollo ahí ¿Qué tiene? Es un pollito asado ¿No? Ah Una pierna Pídelo Pídelo ya Al domicilio Pollo como les dije Al carbón 15 mil Medio 8 Y un cuarto 4 mil pesos Delicioso Y no son pollos Como esos que usted come Que son como una palomita No Son pollos grandes Son pollos Que usted queda lleno Con un delicioso pollo de esos Un pollo al abroste Papa, miel, plátano Ají 18 mil pesos Medio pollo 9 mil Y un cuarto 4 mil 500 pesos Aquí en Pollo al abroste En la esquina del sabor Boulevard Bolívar Con la glorieta Perdón Con carrera 24 Antes de llegar a la glorieta Del parque San Francisco Como 3, 4 cuadras O mejor dicho Bajando 2 cuadras Del mesón de los pícaros No 3 cuadras Del mesón de los pícaros Ahí Hacia la glorieta Del parque San Francisco Boulevard Bolívar Carrera 27 Pollo La esquina del sabor Seguimos En Puerto Vilches Que buena gestión La que hizo el alcalde De ese municipio Mi amigo Germán Durán Comprarle las fincas A las grandes empresas Palmicultoras Para que los campesinos Trabajen en esas tierras Porque La pudrición Del cogollo de la palma Tiene en la ruina A la mayoría De los cultivadores De sabana De torres De Puerto Vilches Pero en Puerto Vilches Hay un buen alcalde ¿Cuál es la información Chucho? Según Germán Durán Alcalde de Puerto Vilches El Ministerio de Agricultura Propuso La compra De los predios Afectados Con la enfermedad De la pudrición Del cogollo Para la sustitución De cultivos Por ejemplo Monterrey Está queriendo vender Todo Vamos a ver Si logramos Una negociación De comprarlos todos Y de esta Entregársela nuevamente A los campesinos O a las personas Que quieran trabajar En la palma Y que vamos a entregarle A cada una De estas familias 10 hectáreas Sembradas Y 5 hectáreas Para que Tener otro cultivo Alternativo De la palma Estamos hablando Del pan coger Estas ofertas Representan un avance En el alivio De la crisis socioeconómica Que afronta esta población Podamos sacar adelante A nuestra comunidad Que tanto lo merece O sea Las personas Que quieran trabajar Y que sean de Puerto Wilts Y que hayan trabajado Ahí en la palma Van a tener la oportunidad De poder sacar adelante Ahí Finalmente El gobernador Richard Aguilar Recorrió con la ministra De transporte Varios tramos viales Entre ellos La transversal del Carare Entre Cimitarra Y Landazuri Muy importante Que sepan los santandereanos La presencia constante Del gobierno nacional Y de los ministros Eso es lo que dice El gobernador de Santander Y el alcalde Me gusta ese trabajo Que hace Bien, bien Alcalde Por esa buena información Por esa buena gestión Carlos Julián Perdón Julián Alberto Espina Peñuela Dice que me tiene Unos buenos videitos De agentes de tránsito Y de policía Recibiendo mordidas Mándemelos También para Aquí en otro amigo Carlos Santos Rodríguez Para denunciar La presencia De caracoles africanos Por mortones Y la bomba móvil Del rocío El sábado Mató 20 en la madrugada Que peligro José Saludo motero Para todos los amigos Que están en sintonía Los estelares Carlos Santos Rodríguez No maten esos caracoles No los vayan a coger Tengan cuidado Miren Mejor recojanlos Perdón No los recojan Porque es un peligro Que usted los coja con la mano Más bien llamen a la CDMB Para que ellos los recojan Y le den mejor disposición A esos animales Que pueden causar Una mortal enfermedad Cuidado Los llegan a tocar Saludo para Mónica Marcela Artila Que ve todos los días El programa Gilson Cárdenas Felicidades En la carrera 27 En el comprar Siempre llegan los alféreges Con grúa A amarrar las motos Faltando a la ley 127 Ah no Al código No a la ley Al artículo 127 El código de tránsito Le cobran a uno La suma de 40 mil pesos Por moto Yo creo que si van a cobrar Por la grúa Entonces que suban Una sola moto a la grúa Y no Así como están haciendo Que amarran 20 Ay no Si es cierto Son muy miserables Lo que están haciendo Carlos Pérez El de Dimensión Saludo motero Mi hermano Carlos Pérez El ingeniero De ahí Por el centro comercial Grata Mila Saludo motero Claro mi hermano Carlos Saludo también Para Víctor Manuel Ballesteros Salabia También para Nelson Alonso González Juan Juan Casanova Mira lo que le dice El ingeniero aquí Que a veces no hay sonido En la página web De TBC www.canaltvc.com.co Ojo no Pila para que esté pendiente Porque hay mucha gente Que lo ve por internet Saludos a David Almeida También Y a Juan Carlos Artila Rincón Bueno Después de la pausa En Pamplona ¿Cómo fue capturada Una mujer y dos muchachitas Que atracaron A otra muchachita Y casi le bajaron En pelota Y le robaron los tenis Los capturó la policía El almacén y taller Central Motos En la carrera 15 Con calle 13 De mi amigo Lubín Galán Y la familia Su esposa Doña Gladys Y sus hijas En Ocaña Una comisión En la provincia de Ocaña Una comisión Que venía de un pueblo Hacia convención La atacó la guerrilla Y en Sacalisto Capturaron a Alias Dumar Un duro de las FARC Que había instalado Varios carrobobas Ya regresamos Impacto Donde usted Es el protagonista De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el certificado nacional Tecnomecánico y de gases Para su moto? Solo en 15 minutos Sí señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica santandereana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635 81 77 Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el Grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el Grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos A domicilio Haga Rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 esquina En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Buscas cascos O accesorios Para motocicletas Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Comprele A Santander El mejor sabor De la ciudad Está en carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con papa a la francesa Reciba su tarjeta de cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En carbón y leña Disfrute la mejor hamburguesa al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683 37679 Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Buscas cascos O accesorios Para motocicletas Ven ya A nuestros puntos de vinta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmbrele A Santander Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludos moteros Para mi Sobrinito hermoso Además soy el padrino De ese brillante Y piloso bebé Yusef Yusef David Rodríguez Velázquez Ah no Rodríguez Cadena A su mamita Vanessa Cadena A mi sobrinito Darvin Rodríguez A su mamita Que nos está sintonizando ¿Cómo se llama la mamita de Vanessa? No, no me dijo que barrio Ah bueno Carmen Arisa Carmen Arisa Por la vía antigua A Pidecuesta En la carretera antigua A Pidecuesta Está Carmen Arisa Y toda la familia De mis sobrinitos Sintonizándonos a esta hora En Pamplona Capturaron a una vieja Que con otra A una universitaria ¿Cómo le parece? Con otras dos chinitas de colegio Atracaron a otra peladita Y fuera de eso Le robaron los zapatos La menor de 13 años de edad Argumentó que fue golpeada bruscamente Y quedó sobre la vía pública Descalza Pues sus agresoras Le quitaron los tenis Y huyeron del sitio Policías del cuadrante Número 2 Atendieron el caso Por voces de auxilio Y por denuncia De la misma comunidad Ellos recogieron A la menor agredida Y la señalaron Logrando la captura De esta mujer De 20 años de edad El sitio de la captura Se dio muy cerca Al coliseo Chepe Acero Un juez de garantía Le dictó Medidas de aseguramiento En centro carcelario Por el delito De lesiones personales A menor de edad Y hurto Lo que nos han dicho Las autoridades Del primer distrito De policía En Pamplona Es que hace pocos minutos Esta mujer Fue trasladada A la cárcel Del buen pastor En la ciudad de Cúcuta Con la cámara De Eduard Suárez Bueno eso es lo que dice Con la cámara De Eduard Suárez Aquí tenemos La cámara de Armando Más verrasco todavía Saludos A Vanessa Cadena De su papito Ya le dije Salomón Cadena A su mamita Carmen Arisa Que nos están sintonizando Yuset Saludos motero Yuset Sobrinito bacano Bien en la sintonía Bueno seguimos Yo sigo esperando El promo El comercial De mi amigo El pastor Julio Nada que me llega Saludos también Para Todas las personas Que nos están viendo En el barrio El Coliseo En Piedecuesta Seguimos Miren ustedes Como Pueden conseguir Los repuestos Para motos más baratos ¿En dónde? Aquí En la carrera 15 Con calle 13 Está El almacén De motos O repuestos Y además Taller Que se llama Taller Central Motos Calle 13 Carrera 15 En plena esquina Luvingalán Taller de motos Y repuestos Usted consigue allí Todo lo que tenga Para todo tipo De motocicletas Si no lo hay Tranquilo Que allí se lo consiguen Los repuestos A precios De distribuidor Más baratos Está mi amigo Luvingalán Carrera 15 Hacia el norte Ahí está Mi TDM Puestecita allí Usted consigue Llantas De todas las marcas De todas las marcas Para todos los Diseños también De moto Hay mi amigo Luvingalán Que es un técnico experto El que supervisa A los demás técnicos De motos O mecánicos Hay varios bancos De trabajo Hay personas pendientes Allá De arreglarle su motocicleta Como estos muchachos Que tienen Gran experiencia Dedicación Y además Tienen la supervisión Permanente Mi amigo Luvingalán Y de su esposa La señora Gladys Allí también consigue Aceites Para ubicar su moto De todas las marcas Pastillas De frenos Padrolas Espejos Tacómetros Consigue Como les decía Llantas En todos los diámetros En todas las dimensiones Para todo tipo de motos Almateria y taller Central motos En Bucaramanga Calle 15 Carrera 13 Esquina 671 6189 Atendido directamente Por sus propietarios Cuando usted Le vayan a sacar un parte Porque no lleva una direccional Es mejor que la compre a tiempo A la señora Gladys Allí En Central motos Además le venden El seguro obligatorio De accidentes De tránsito SOAT Taller Central motos Carrera 15 Calle 13 Esquina Ahí está mi amigo Luvingalán Seguimos En Ocaña Hay convención O mejor dicho En la provincia Ocaña Entre convención Y un pueblito Iba una comisión O venía ayer Una comisión De la registraduría nacional Del estado civil Cuando le tiraron Varios antefactos Explosivos La policía La policía también Hice una reacción Está jodido En la provincia De Guamal De Guamal Disturbios Aquí en el casco urbano Disparos Y todo lo demás Se presentó anoche Los hechos ocurrieron Luego de las 6 de la tarde Cuando se procedía A hacer el conteo De los votos Para entregar reporte A la registraduría nacional Y lo de Guamal Fue como a pico Ocho de la noche Y aquí en el casco urbano Una vez terminada Estábamos en la registraduría En el escrutín Algunas meses Fueron como las 7 Como las 8 Más o menos 7 Ocho de la noche Ante esta situación El temor se apoderó De la comunidad Hecho que hizo Que ni el comercio Abriera las puertas Para elaborar No, pues se escucharon Disparos Y hostigamiento A la policía Y Un artefacto Que alcanzó Estallar por allí En Uno de los alrededores De aquí Al casco urbano Esperando Para que todo Transcurra hoy En completa calma Ahí El pueblo Muy asolado Y asombrado Porque pues Eso no sé Venía muchísimo tiempo Que eso no se veía En el municipio Estos Diversas Alteraciones De orden público En el municipio No se habían visto Hacía muchísimo tiempo El hostigamiento Dejó solo daños materiales Mientras que el atentado En el corregimiento De Guamal A un vehículo De la registraduría Dejó tres personas lesionadas Que son atendidas En el hospital De convención Bueno Grave la situación En la provincia De Ocaña Saludos Para mi amigo Yair Del CTI De la fiscalía Que nos está Sintonizando a esta hora También saludos Para el pastor Julio Rojas Para mi amigo En San Calixto Capturaron A alias Dumar Un cabecilla De las par ¿Se acuerdan El carro bomba Que habían instalado Y que no era carro bombas Sino campos minados Con trampas Cazabobos Para matar policías Soldados Cuando fueron Cuando fueron a desactivar El famoso bus bomba Pues este tipo Fue el que los instaló Pues de luego De conocerse La postura De diferentes buses Bomba En las vías De esta zona Norte Santanderiana Pues iniciaron Los trabajos De inteligencia Estar con la captura En el municipio De San Calixto De alias Dumar El segundo Al mando Del área De atención Al terrorismo Por parte De la FARC De la columna Antonia Santos Pierden Un terrorista Pierden Un explosivista Pierden Un bandido Que desarrolla Inteligencia Delictiva Ubica Las fuerzas Del orden Ubica Los puestos De sentinela Para atentar Contra Las fuerzas Instaladas Para la protección De la población Civil En los diferentes Municipios Del norte De Santander Ese hombre Llevaba ya Ocho años Perteneciendo A las redes De apoyo Al terrorismo De la FARC Y que estaba Delinquiendo Fuertemente En los últimos días En la zona Del Catatumbo Afectando A la población Civil Y por supuesto A las fuerzas Armadas Eso es lo que dice La gente Que afecta A las fuerzas Armadas Que ponen Explosivos De todo Eso es así Los televidentes De Carbón y Leña ¿Quiénes son? Veámoslos aquí Otra vez Rapidito Fuimos a comer A Carbón y Leña Con todas estas personas Nuevamente Hágale Vea Toda una familia Toda una familia Fanáticos De impacto Todos Esperando que le dieran Delicioso ¿No? Ah Carne oreada Como comí yo Los huesos de marrano También de kilo Dieciocho mil quinientos Vale la frijolada Con chicharrón carnudo Ah Delicioso Madurito Y chorizo Treinta y cinco mil Vale la picada Y vea esta familia Todos comiendo Una deliciosa hamburguesita Toda la familia ¿No? Saludos motero ¿Cómo vamos? Televidente de impacto Por supuesto En el barrio Esperanza 2 Daisy Pinzón Daisy Pinzón Mariela Ortiz ¿Cómo estás? Miren Don Boris Pendiente con su radio De que haya buen servicio Por parte de los meseros A todas las personas De que van a comer A carboni reña Delicioso